El 20 de noviembre tenemos las pre-jornadas de desarrollo local regional. Estas pre-jornadas se insertan en las próximas jornadas que vamos a hacer el año que viene, que son las segundas jornadas de desarrollo local regional y el primer encuentro de escuelas de gobierno. Y esto es importante para darle continuidad a esto de pensar el desarrollo y pensar el territorio. Y en esta oportunidad, el 20 de noviembre, es muy importante porque viene Francisco Elburquerque. Francisco Elburquerque es uno de los padres fundadores del desarrollo económico local, de este enfoque del desarrollo económico. Y va a estar por Argentina esa semana y el 20 de noviembre vamos a tener el gusto de tenerlo aquí en Villa María. A ver, dos cosas importantes. Esa pre-jornada va a estar Francisco Elburquerque dando una clase magistral y después, como son pre-jornadas preparatorias para el año que viene, lo que vamos a trabajar son talleres, talleres con tres temáticas importantes. Una es cambio climático y territorio. En el otro taller vamos a trabajar lo que es la pedagogía territorial y el enfoque de investigación en acción. Y por último, vamos a trabajar lo que es universidad y territorio. Es importante, primero, porque vamos a escuchar a gente que tiene una larga trayectoria y nos puede iluminar en algunos temas. Segundo, porque es un momento de reflexión y de encuentro con distintos profesionales de que trabajan en el territorio. Recordemos que estas pre-jornadas se encuentran también en el marco de la red DETE, que es una red de desarrollo territorial, donde nos juntamos distintos profesionales en la temática. Entonces, en esta cuestión, ahí está la clave. Vamos a reflexionar entre nosotros y vamos a escuchar a gente con larga trayectoria.